Lo vamos a saludar al ingeniero Guillermo Zab, gerente técnico de la usina de Tandil. ¿Cómo estás Guillermo? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, le hemos presentado acá el desayuno del Plaza, que hoy ha venido súper completo. Podés servirte si querés. Mirá, tenemos las medialunas dulces, medialunas saladas, pasta frola, tenemos de batata y de membrillo. Correcto. La torta de ricota, que es un clásico del Plaza. Torta de ricota. Marquisita. Exactamente. La ensalada de fruta. Y la ensalada de frutas, que es espectacular. La ensalada de fruta del Plaza es riquísima, siempre. Mirá, con unas frutillitas. Che, qué bien. ¿Quién la decoró? Espectacular. Muy bien decorada. Qué equipo de trabajo que hay allí. Qué gran equipo de trabajo, es verdad. Exactamente. Es cierto. Está el pan blanco, pan lactal, pan blanco, pan negro, con mermeladas, con manteca, que es untable. Espectacular, la verdad. Todo esto lo disfrutamos nosotros acá, pero también lo puede disfrutar cualquier televidente, cualquier oyente. Si se da una vueltita ahí por Pinto 438, donde está justamente el restaurante del Plaza Hotel, un sector de desayuno, el desayunador realmente excelente, con la posibilidad de, bueno, degustar exquisiteces. Hoy, por ejemplo, al mediodía tenés, escuchá, omelette de verdura con ensalada mixta, 270 pesos incluyendo la bebida, plato del día. Una sugerencia, lenguado al limón con papa gratinada, qué rico. Tiene un toquecito muy particular el condimento, es excelente. Muy rico. El fin de semana, el sábado, argentino Urrutia a las 21 en la confitería del Plaza Hotel. Un saludo grande para Sergio Fiacchetti, como siempre para Santiago, que trae el menú para Romina, que lo prepara con Janina. Janina también un beso grande y, por supuesto, Miguel Mazzone, José Luis, Nora, Vicente, Clédy. Un saludo grande a toda la gente del Plaza Hotel. Bueno, cerrando el año, le decíamos al ingeniero Guillermo Zapp, un buen día, al titular de la Gerencia Técnica de la Usina. Bueno, Perón nos comentaba fuera del micrófono, o comenzando, o por lo menos se viene la época de más trabajo. Sí, bueno, en el caso nuestro, esta etapa es una etapa relativamente tranquila y, en teoría, en el verano es donde tenemos un poco más de actividad. Un poco más de actividad. Bueno, nos dijo Job hace un ratito que la semana que viene se vienen días de mucho calor. Bueno, esta va a ser la primer prueba que tenemos para afrontar el verano. Nosotros ya estamos preparados, ya hicimos los controles, las revisiones, las obras que nos habían quedado pendientes el año pasado. Así que entendemos que no deberíamos tener problemas más allá de cosas puntuales que puedan pasar. ¿Qué se hace, digamos? ¿Qué se prepara como para ver cómo está la instalación? Así como después vamos a hablar de la instalación de la casa, pero la instalación de la usina, ¿qué revisa para los meses de mayor demanda? Básicamente nosotros lo que tenemos son los registros del año pasado y los años anteriores. Los lugares, la demanda va cambiando en función de la época del año, los lugares más críticos. Por ejemplo, el verano es una zona crítica al centro, que hay muchos comercios, muchos departamentos. Y en esta época, por ejemplo, el centro es uno de los lugares más relajados en cuanto a la demanda eléctrica. Ahora. En este momento, hoy, por ejemplo. Evidentemente los aires acondicionados dicen bastante. Entonces cambia mucho los aires acondicionados, la parte de refrigeración de comida, los freezers, las heladeras. Son equipos que, si no están bien mantenidos o no son de cierta calidad, son elementos que consumen mucho. Sobre todo en verano y sobre todo si no están bien ubicados dentro de una casa, al lado del horno. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, la cocina al lado del horno. La heladera al lado de la cocina, por ejemplo, o del horno. Eso hace que la heladera trabaje mucho más tiempo y es un elemento que funciona a las 24 horas. Entonces, bueno, si uno no tiene una heladera, los electrodomésticos están calificados por rendimiento, con unas letras. Si uno no compró uno de buen rendimiento y a su vez no lo usa acorde a cómo debería, en la mejor forma, el consumo se duplica en algunos casos. Además, han ido evolucionando, mejorando justamente lo que es el consumo más óptimo, ¿no? Exactamente. La tecnología fue mejorando mucho. Inicialmente, las etiquetas eran de la letra A hacia la letra G o H. Digamos, de A es la mejor calidad y subiendo en el abecedario es peor calidad. Como la tecnología avanzó mucho, ahora hay A más o A más más, le van agregando símbolos porque la tecnología mejoró mucho. Mejoró mucho la parte de, por ejemplo, en las heladeras, los burletes. Mejoró mucho la aislación que hay entre la chapa de adentro y de afuera de la heladera. Mejoró mucho el tema del descongelado del freezer automático. Y eso fue haciendo que se logre el mismo efecto en cuanto a bajar la temperatura de los alimentos con menos consumo de energía. ¿Qué pasa con los nuevos motores inverter? ¿Eso es, digamos, lo último en cuanto a eficiencia? Hoy en energía eléctrica para refrigeración, el motor inverter, que en realidad es una tecnología de cómo se maneja el motor y cómo se hace funcionar el motor, es lo que más ahorra energía o lo más eficiente en cuanto a uso de energía. O sea, que si vamos a comprar una heladera, un aire acondicionado, un freezer, preguntar, digamos, si compramos uno que tenga motor inverter, va a ser quizá un poco más caro para comprarlo. Inicialmente, seguramente va a ser un poco más caro. Pero a la larga vamos a ver. Pero el ahorro en un año o dos años amortiza casi seguro, en general. Esa diferencia, ¿no? ¿Qué porcentaje, digamos, de ahorro tiene un motor con relación al otro? Y en algunos casos, nosotros llegamos a Madrid, en algunos casos, un 30% de ahorro. Es muy importante. Que a lo largo de dos años de uso, pensar que un aire acondicionado tiene una vida útil de, no sé, de 10 años, en dos años uno ya amortiza eso. Eso, más allá del inverter, lo que hay que verificar es el etiquetado que tenga. Que tenga la letra A más o la A más más. Correcto. Está el ingeniero Guillermo Saab. Hablando de precauciones que toma la usina, registros del año pasado, ¿qué se espera en consumo para este año? Bueno, nosotros siempre... ¿Tenemos números, no? No, 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 no. Siempre estimamos en función de cómo... La realidad es que la demanda de la ciudad en el último tiempo fue bajando por distintos motivos. Metalúrgica es uno de ellos. Las empresas, la parte industrial no está funcionando como en otros momentos, entonces se nota en general. La cantidad de clientes domiciliarios sigue aumentando, la ciudad sigue creciendo en ese sentido. Nosotros tenemos más medidores que el año pasado. Y entonces lo que hacemos es asociar un poco la cantidad de medidores, en este caso, en la zona donde estamos trabajando, que es el microcentro básicamente, y dentro de las cuatro avenidas, que es lo crítico, asociado con un aumento de medidores, un aumento proporcional del consumo. Nosotros tenemos previsto que en ese sentido vamos a tener un aumento del 10%, entre el 5% y el 10% previsto. Obviamente esto está muy condicionado a la temperatura. Claro. Y no de un día, sino de una sucesión de días. Claro. Como vos decías al principio, si la semana que viene van a ser tres o cuatro días seguidos de mucho calor, el tercer o cuarto día es cuando la gente ya está más molesta, ya necesita las temperaturas de la casa, las paredes se mantienen, y no se puede bajar, y entonces todo eso va haciendo que todos usemos más la refrigeración de lo que veníamos usando. Muy bien. Y el suministro no solamente depende de la usina, sino también, por supuesto, de los grandes proveedores que tiene la usina. Bueno, básicamente nosotros compramos energía al sistema eléctrico. El sistema es como si fuera un tanque de agua, que todos los generadores tiran agua dentro de ese tanque, y los distribuidores, como puede ser Tandil, Olavarría, Azul, Tenecochea, sacamos de ese tanque agua. En este momento, la ecuación se modificó a de otros años, en este momento, la cantidad de agua que hay dentro de ese tanque es suficiente para abastecer a todos. Bien. Entonces entendemos que no deberíamos tener inconveniente en cuanto a la capacidad de suministro de energía. ¿Ese tanque tiene suficiente agua para abastecer a todos, entre otras cosas, por nuevas instalaciones? Por ejemplo, la termoeléctrica en barra, que es así como esa. Por ejemplo, esa generación nueva que se instaló, y asociado también que hay un poco de menor demanda a nivel nacional también. Correcto. Está el ingeniero Guillermo Sávez. ¿Sabés que me estaba acordando, para después de la pausa, en qué quedó ese famoso apagón del Día del Padre? ¿Te acordás que se apagó el país? Sí, señor. ¿Qué pasó con las empresas? Si hubo, digamos, si las empresas tuvieron que pagar algún tipo de multa, si no, vamos a preguntarle de este tema también. Y bueno, ¿qué precauciones tenemos que tener en nuestras casas con el tema del consumo, especialmente si tenemos uno, dos, tres aires acondicionados? Claro, exactamente. El tema de las heladeras me quedó dando vuelta a lo que dijo sobre, bueno, el descongelamiento automático. Digo, a ver, digamos, una heladera con mucho hielo, qué efecto tiene en el consumo, si puedo dar algunos ejemplos concretos. Está el ingeniero Guillermo Sávez con nosotros, gerente técnico de la usina. Exacto, y nos han mandado algún mensaje con alguna imagen y que tiene que ver con algo que ocurrió anoche, si no me equivoco, en la zona de la calle Jujuy. Sí, exactamente, la continuación de Juan B. Justo, gracias Chango Medina, porque en estos momentos hay una mano cortada, precisamente una mano cortada, la que va hacia Tandil, no así la que va hacia la ruta, creí haberle entendido al Chango. Porque se cayeron postes, y ya que lo tenemos a Guillermo Sávez, si bien en principio los que se cayeron eran postes de telefónica. Sí, nosotros recibimos reclamos porque un barrio se quedó sin energía eléctrica, y cuando fue la guardia encontramos postes de servicio de telefonía, que se habían caído unos 5 o 6 postes, y que se apoyaron sobre las redes nuestras, y eso hizo que actuara nuestra protección. Así que nosotros despejamos un poco el riesgo eléctrico, y volvimos a energía, pero los postes siguen ocultando ahí el camino, atrapando para que no se pueda pasar. Correcto, acá nos decía, perdón Rodolfo, nos decía exactamente sobre calle Jujuy, donde termina a dos cuadras de Juan B. Justo aproximadamente. Se cortó la luz en la helena y la porteña, pero volvió rápido, están derivando el tránsito por Perón, atención, están derivando el tránsito por Perón, así que a tenerlo en cuenta, está cortada la mano que viene hacia Tandil. Está cortada, la entrada a Tandil, pero no así hacia la ruta. La mano que entra a Tandil está cortada, pero no así, ah no, por Pavón, perdón, no por Perón, gracias Chango. Están derivando por la calle Pavón. Entonces, los que van hacia Tandil, Pavón es paralela a Jujuy, agrega el chango, los que van hacia Tandil, está cortada. Los que salen hacia la porteña, esa mano está habilitada. Muy bien, perfecto. Y esto, repetimos, tiene que ver con telefónica, no con la usina. Sí, sí, es con la red de teléfono, no es con el problema de la usina, digamos. Correcto. Pero sí nos afectó a nosotros. Tengan en cuenta los que tienen que transitar esa zona. ¿Habían quedado algunas preguntas pendientes? Sí, algunas preguntas que tienen que ver justamente con el consumo dentro de nuestros domicilios, alguna especie de recomendación, lo que sea. Sí, las recomendaciones son las habituales, es decir, ahora bien los días de calor, los que tienen equipo de aire acondicionado, usar a temperatura 24, 25 grados, que con eso es suficiente. Uno está con un cierto confort dentro de la casa y el consumo... Si 24 me muero de frío. Sí, por eso. Entre 24 y 25 ya me parece que es más que suficiente. Y eso es una temperatura que se analizó que el consumo es el menor para tener un cierto confort, digamos. Si uno lo pone a 23 grados, un grado menos genera mucho más consumo. No es proporcional. No es proporcional. A medida que queremos ir bajando la temperatura, cada vez necesitamos más porcentaje de energía. Y Rodolfo preguntaba por el tema del descongelamiento de los freezers y congeladores. Sí, obviamente. El hecho de que tenga hielo las paredes de la heladera o del freezer hace que los sensores de temperatura quedan encerrados dentro de ese hielo y no detecten que el hielo está a cero grado y el freezer intenta mantener la temperatura de menos de esa temperatura. Como el sensor nunca se da cuenta que está bajando la temperatura, siempre insiste en que el motor siga funcionando. Ajá. Entonces, si uno despeja el hielo, el sensor queda al ambiente interno y entonces detecta cuando llega la temperatura que uno programó su equipo, digamos. Entonces, tenerlo con hielo hace que el freezer o la heladera funcione permanentemente casi sin parar. Entonces, eso agrega mucho a un consumo importante. Al consumo y también a la vida útil, seguramente. Obviamente, achica la vida útil porque son más horas de funcionamiento. El equipo está preparado para tener una cierta cantidad de horas parada, arranque parada, y esto hace que funcione continuamente. Una cosa simple, fácil de hacer. Fácil de hacer. Y otra cosa fácil es verificar que el burlete cierre bien. Muchas veces, si entra aire húmedo de afuera, del ambiente, porque el burlete no cerró perfectamente la heladera, eso genera un problema también. Correcto. Guillermo, ¿qué pasa con las instalaciones? ¿Qué precauciones tenemos que tener en casa con las instalaciones, especialmente si tenemos alto consumo? ¿Alto consumo generan, por ejemplo, los aires acondicionados? Los altos consumos son, básicamente, todo lo que haga cambiar la temperatura ambiente. Tanto en invierno como en verano, los aires acondicionados, las estufas, eléctricas, eso genera alto consumo. Nosotros lo que le decimos es, obviamente que hay que usarlo con la temperatura esta que hablamos, 24, 25 grados ahora en el verano, que entendemos que es más que suficiente. Y lo que le pedimos es que verifiquen la instalación eléctrica. ¿Qué significa eso? Normalmente uno puede comprar un aire acondicionado, lo instala, el que instala el aire acondicionado verifica que funciona y se retira. Después volvemos a comprar otro y siempre probamos de a uno. El tema es que cuando conectamos muchas cosas juntas, por ejemplo, dos aire acondicionado, la heladera funcionando, un freezer y ponemos algo en el microondas para comer, todo eso junto hace que la instalación esté sobrecargada. Correcto. Nosotros, el año pasado, durante el verano, el 50% de los reclamos que recibimos fueron por problemas internos de los domicilios. Entonces lo que le pedimos es hacer una verificación con un electricista matriculado, alguien que conozca el tema, y que verifique que cuando hay cierta simultaneidad de usos, de cosas juntas, la instalación esté preparada para eso. Correcto. Porque a veces, de a una, de a, pongo un aire acondicionado, funciona, pongo la heladera, funciona, pero si pongo los dos aires, la heladera, el microondas y el freezer, simultáneamente quizá la instalación no está preparada para todo eso. Guillermo, hablábamos, me acordaba de lo que pasó el Día del Padre, ese gran corte general, un corte nacional, donde se quedó el país sin energía eléctrica. ¿Qué pasó con las sanciones a las empresas en ese caso? ¿Qué pasó? No sé, ¿a la usina le correspondió algo? Bueno, la usina, por el tamaño y dentro de algunas condiciones, el volumen de compra de energía que hacemos nosotros al sistema, lo que hablábamos antes, al tanque de agua ese, nosotros compramos a lo que se llama el mayorista, al sistema mayorista. Para estar dentro del sistema mayorista hay que tener instalado, esto es muy técnico, resumiéndolo y haciéndolo un poco más simple de lo que es, cada uno tiene que tener sus protecciones para mantener el sistema equilibrado. El sistema eléctrico es un sistema que todo lo que se genera se está consumiendo, no es que se genera además y se guarda esa energía. La energía esa no se guarda, así que todo lo que se consume se genera. Es decir que hay un cierto equilibrio entre todo lo que se genera y todo lo que se consume. Si por algún motivo lo que se genera no alcanza a abastecer todo lo que se consume, hay que tener protecciones que corten, como la térmica de una casa, básicamente lo mismo. En el Día del Padre lo que pasó fue eso, hubo una desconexión de redes que unen lo que se genera con lo que se consume y entonces el consumo se quedó sin el aporte. Es como que me saltó una térmica y no me llegaba toda la energía que yo necesitaba. Por estar dentro del sistema tenemos que desconectar automáticamente cargados clientes, nosotros fuera de servicio. En el caso de la usina ese sistema funcionó y el que aplica las sanciones es el ENRE, que es el ente nacional, por ser una cuestión nacional. Acá pensemos que se quedó sin luz Misiones y se quedó sin luz Río Negro. Entonces el ENRE, que es el que aplica las sanciones, hizo un análisis de quién funcionó bien y quién funcionó mal, sus protecciones, y en el caso de la usina salió que no tenemos que pagar ninguna multa porque nosotros actuamos correctamente. O sea que hubo distribuidoras cuya protección no funcionó correctamente y esa gente... ...de la falla que se cortó en general, cuando hay una falla de este tipo, tiene que cortar el sector donde está la falla. Es decir, si en mi casa tengo un problema en el baño, me tengo que quedar sin luz en esa zona y no toda la casa. Correcto. En este caso debería haber pasado lo mismo, la falla se produjo en un determinado lugar que tendría que haber quedado encerrado en ese lugar el problema y no a todo el país. Queda claro. Como no actuaron las protecciones que deberían haber actuado, la falla se trasladó a todo el país. Correcto. Muy claro, muy gráfico. Hay un corte en 9 de julio y San Martín, ¿puede ser que esté trabajando la usina? Está trabajando la gente, sí. ¿De qué se trata? Estamos haciendo un mantenimiento preventivo para el verano. Estamos cambiando unos fusibles y ajustando algunas terminales que estaban... Nosotros tenemos una cámara infrarroja que detecta sobretemperatura. Ajá. Bueno, en las películas de la guerra que se ven, tenemos una de esas y donde hay un principio de falla, ahí se levanta la temperatura. Bien, ahí está cortado por un ratito 9 de julio y San Martín, ¿se sabe más o menos cuánto tiempo? Calculamos que hasta alrededor de las 10 y media a 11 está resuelto. Perfecto. Para Túnez Martínez que estaba preocupado. Perfecto. Así que 10 y media a 11, recordamos, está cortado el tránsito 9 de julio y San Martín por tareas de mantenimiento del auxilio. Bien. Muy cortito, el tema del recambio de luminaria LED. ¿Se continúa trabajando en distintos puntos? Sí, nosotros ya a través de un convenio y unas órdenes de compra con el municipio, ya tenemos cambiadas alrededor de 3.000 luminarias que pasaron de lámpara de descarga, de sodio, de mercurio, esas amarillas o blancas que están instaladas, a LED. Y ahora nos pidieron un análisis para volver a hacer una obra más o menos del mismo nivel para lo que viene del año que viene. Así que estamos haciendo evaluaciones, estos equipamientos están en dólares, así que hay que hacer algunos ajustes de precios. Bien. Y bueno, estamos haciendo evaluación para continuar con este recambio que trae muchos beneficios, digamos. Exacto. Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy claro, como siempre. Bueno, muchas gracias. El ingeniero Guillermo Sabe, gerente técnico de la usina. Muy bien, y hablando de la usina, vamos a...